Ya Entonces, a ver Lamentablemente nos ha jugado una mala pasada La grabación ayer Pero es lo que les comentaba A ver, vamos a grandes Entonces, a ver Las desventajas que tiene el cable El cable de cobre Ese habíamos visto que Principalmente son 100 metros Lo que puede dar este cable de cobre Principalmente Ese es el letra del FAS Ethernet Que son 100 megabits La categoría 5 Entonces puede dar 100 metros ¿No es cierto? Entonces la categoría 6 6A Que nos da 10 gigabits ¿No? Pero sin embargo tiene bastante diafronía Por esto este es un cable especial 6A ¿No? Les comentaba ¿No? Este es de repente uno de los únicos que hay en Perú De los pocos que hay No creo que es único ¿Ya? Pero justamente porque Porque la categoría 5E Y la categoría 6 Ya te trae Este Una 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 Cruceta ¿No? Un callo Este Que tiene que dividir las cuatro Los cuatro pares Para que no haya interferencia Para que no haya niacenía Entonces Esa cruceta Lo que hace es que sea rígido ¿No? Que sea rígido ¿No? A las justas Así tienes que Pero cambio este Miren ¿Eh? Incluso en 90 grados Una canaleta de 90 grados Este cablecito 6A De 10 gigabits ¿No? ¿No? Debe entrar Tranquilamente ¿Eh? Pero hay que forzarlo mucho también ¿No? Entonces En especial De este 6A De 10 gigabits Es un ¿Qué cable es este? ¿Dónde está mi amigo? ¿Ya? ¿De qué empresa es este? No lo sé Pero justamente Lo trajeron Porque Para el edificio 15 pisos De la universidad Este Había pues ¿No? Este Esta sospecha De que El cable Este No podía pasar Completamente Porque para que te Certifiquen Las instalaciones ¿No? Para que te Certifiquen Las instalaciones Incluso Tiene que haber Un 30% De la Sí ¿No? Entonces En contraposición A eso Aparece La Fibra Óptica ¿Ya? Entonces Eso Les Estaba Mocando ¿No? Entonces Aquí La La Novedad Es que se ha roto Ayer Se ha roto Estos hilos Aquí hay 6 hilitos ¿No? 6 pindas Ópticas 6 peritos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todavía Eso está Eso está Todavía Eso todavía Hay que sacarle La cubierta Se rompió Hay que manipular Con mucho cuidado ¿Por qué? Porque es vidrio Les comentaba El día de ayer ¿No? Aquí tenemos Entonces Cada color Va Va a mandar Cada color Va a mandar Para la determinada Configuración La Bufa Este ¿No? Este El terminal De fibra óptica El El Splitter ¿No? Es lo que vamos a ver Ahora ¿No? Ya En lo que es Este Redes Lampo Bueno Este sería FTTH ¿No? Fiber Telefón ¿No? Dice Fibra A la casa No Ya Ya se rompió No está bien Pero es para veces ¿No? ¿Ya? No quiere Separar Están arreglados Pero también Esto No permite Curvaturas ¿No? No permite 90 grados ¿No? Como pueden ver Aquí La fibra Tiene que estar Así ¿No? Tiene que estar Así Este Engoleadito ¿Ya? Eso no permite Igual aquí ¿No? Toda esta fibra Por ejemplo ¿No? Toda esta fibra Por ejemplo Así tiene que estar No No puedes Colocar 90 grados Porque vas a romper Recuerden que hay Dentro Es ¿Qué cosa? Es Vidrio ¿Ya? Incluso esto que está A la interperie Esto ya no sirve ¿No? Incluso el hecho De que tú coloques Muy bruscamente Incluso esto Sobre las veces Y lo coloques Muy bruscamente Una vez que está Peladito Lo colocas Muy bruscamente No vas a trizar Ya no vas a abrir Lo vas a colocar En la ¿Cómo se llama? En la fusionadora Y adiós Entonces aquí Por ejemplo ¿No? Lo que les mostraba ¿No? Esta es la cubierta Cuando así Mira ¿No? Con esa protección Mira Pues ahí Le tienes que hacer Por ejemplo Un Un cúter ¿No? Con un cúter Le vas a colocar Aquí Y aquí ¿No? Este nido de desgarro Comienzas a desgarrar ¿Ya? Comienzas a desgarrar ¿Ya? Comienzas a desgarrar Hasta que sale Todo esto Pues la trenza No está hecha ¿No? Va a salir De pelo de choc ¿No? ¿Ya? Entonces ahí Tienes que trenzarlo Esto es para amarrarlo ¿No? Para asegurar La fibra De que no De que ni modo Que vas a agarrar En uno de estos Yo les he dicho Esto es delicadito Esto es vidrio ¿Ya? De altísima pureza ¿No? Pero vidrio No, no, no No se puede hacer Muchas operaciones ahí Listo ¿Ya? Entonces así Tiene que estar ¿Qué más? ¡Wow! Muy bien Entonces La desventaja Sin embargo En la fibra De vidrio Hemos visto Que a ver Me he estado Repasando Justamente ayer Este Documentos Así Videos Y en En multimodo Ya está llegando Hasta los dos kilómetros ¿Ya? Hasta los dos kilómetros Está llegando En multimodo Y en monomodo Veinte kilómetros Veinte kilómetros ¿No? ¿Ya? Entonces Esa es la ventaja Ahora Luz Dicen Se envía Por dos impulsos O señales Mudadas de luz Los elementos De un láser Son Emisor Diodo Láser Emisor Ya Entonces Es por un emisor Con un diodo Láser ¿No? Medio de transmisión Fibra óptica De óxido De silicio ¿No? Receptor Fotodiodo O diodo De avalancha ¿No? Fotodiodo A estas cositas También se les conoce Como Transavers Ya vamos a ver ¿No? ¿No? Ya Este es el Transavers Transavers Ya Es el Encargado De la De la De la velocidad ¿No? Entonces Los elementos Intermedios Dicen ¿No? Repetidores Alimentos Activos Son Con amplificadores Electrónicos Y pasivos Por medio De fibra O Padres Elementos Pasivos Que ayudan A encaminar Es pasivo ¿No? Porque tú No puedes Confundar Increíblemente Por ejemplo De un pelito De estos De un pelito De este ¿Ya? De un pelito De esta fibra De estas fibras Ópticas Si me permito De estas fibras Ópticas ¿Ya? Puedes Sacar Un splitter Para 28 Para 28 ¿No? Este Para 28 Terminales ¿Ya? Para 28 Terminales ¿Listo? El triple Play ¿No? Este Por aquí Puedes ¿No? Para 28 Casas Como quien dice ¿No? ¿Ya? Entonces aquí Tienes el Transhaver En una red De fibra Óptica ¿No? Entonces ¿Por qué es pasivo? Ya habíamos Comentado algo ¿Por qué es pasivo? Porque Este No permite Digamos La configuración De bilans ¿No? De redes virtuales Como lo hacemos Como lo hemos hecho Como lo estamos Haciendo en prácticas Con los switches ¿No? No te permite Hacer eso ¿Ya? Entonces Esa es la idea No solamente Te transmite datos No es de forma De configurar Si tú tanto Necesitas hacer Una bilan Etcétera Bueno Hay que Hay que Esto ¿No? Hay que En un lado Hay que colocar Este Switches ¿Ya? Hay que colocar Switches Y hacer una combinación Entre ambos ¿Ya? Ahora la otra Ventaja Pues definitivamente Un speed Te puede costar 100, 200 dólares ¿No? Y un switch Tipo Cisco Son 4 mil dólares ¿Ya? 2 mil soles Entonces No si es Solo en el edificio 15 pisos Lo que se necesitaba Como 40 15 Wow Sí 15 Sí Como 40 switches ¿No? Les 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 di el expediente ¿No? Los 40 Por 4 ¿No? 160 mil dólares Aproximadamente ¿No? Sin hablar De un switch Etcétera ¿No? Esos son Solamente switches Y aparte de eso Tienes que ver Estas cositas Los trans saver En ese caso Estamos hablando De elementos activos Los trans saver ¿Qué cosas son Los trans saver? Los que mandan La luz Los que Convierten La luz En Señal Eléctrica Y esos En carros Estos Se fijan En carros ¿Ya? Y entonces Ahí por ejemplo ¿No? Una cuestión De diseño No sé si se habla De diseño De redes Entonces Principalmente Este ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Qué sucedía? Que por ejemplo Este Yo vi que La capacidad De transmisión De los fichos Era 40 kilas ¿No? Eso lo había hecho En el anterior GB ¿Ya? Pero los Los trans saver Te mandaban 10 gigabits Entonces ¿A qué Velocidad Va a funcionar La red? A 10 gigabits ¿No? Y la fibra Creo que estaba En 20 gigabits Yo enero Una ensalada Pues ¿No? Era una ensalada Ya era una ensalada Mal hecho el proyecto ¿No? Y eso se llama Malgras Eso es mejor Así decir ¿Ya? Así decir Entonces Eso tiene que ser ¿No? Entonces Pero el problema Es que estos trans saver Son caritos Entonces Esto Bueno Ya hemos visto ¿No? Entonces En fibra óptica Existen Dos principios ¿No? Reflar Refracción ¿No? Y reflexión ¿No? La refracción Es esto de aquí La primera imagen ¿No? Entra Y sale ¿No? Hay un ángulo De salida Cuando cambias Es la velocidad La velocidad De la luz De un medio A otro Es decir Todo eso lo hemos visto En el instrumental Ahí el espacio Se grabó Pues que estaba pésimo El ángulo ¿No? Ya Entonces Eso es Este De la infracción ¿No? De un medio A otro Hay una pérdida Aquí ¿No? Por ejemplo La figura de arriba ¿Ya? La figura de arriba Entonces Entra Sale Este De un medio A otro Entonces En el otro La luz Se va a escapar Hacia este Hacia este Medio ¿No? Se va a escapar Esa es Reflexión ¿No? La refracción ¿No? Pero sin embargo Si se refleja Esa es La reflexión Esa es Reflexión ¿Qué significa La reflexión? Esa es Justamente Lo que tenemos Que Aprovechar Nosotros Para hacer Precomunicación En la fibra óptica ¿No? Entonces Hay que buscar Un ángulo Crítico De manera Que no haya Este Esa reflexión ¿No? Y totalmente Este El medio Láser Lo que haga Es Reflexarse ¿No? Aquí está Este es el ángulo Crítico ¿Ya? De manera Que Viaje Nuestra Nuestra luz Por el medio Entonces Un ángulo Muy enfocado Dice Típicamente Diámetro 9 micras Y Con la altura A esos monomodos No estamos hablando De monomodos Entonces Eso es Por ello De cajón ¿No? ¿Cuánto es Una fibra monomodo? Una fibra monomodo Es 9 micras Y 125 micras Lancho De banda Ilimitado Y distancia Máxima De un Enlace De 20 kilómetros Inclusive 400 kilómetros Dice ¿No? Con enlace De alta intensidad ¿No? Excelente ¿No? Usada Para redes WAN Y telecomunicaciones A larga distancia Entonces Lo que hemos visto Es Este ¿No? Es que Este Lo que hemos visto Es que No Todo ¿No? El celular Apenas llega Una repetidora ¿No? El celular Y ahí Parte con fibra ¿No? Se usa la fibra óptica ¿No? Se abusamos De la fibra óptica ¿Ya? Entonces ¿No? Entonces Tipo OS1 Dice ¿No? O Ya Las fibras ópticas Monomodos Dice Atenuación 0.5 decimelios ¿No? Es la pérdida A eso tenemos ¿No? La desventaja De la fibra óptica La desventaja En tecnologías De la fibra óptica Y la ¿No? Y una de las ventajas Que tiene Bueno Este Aparte del precio Que tiene Este El cobre ¿No? Una de las ventajas Que tiene el cobre Es que Esto de aquí Transmite Voltaje ¿Qué cosa significa Voltaje? ¿No? Por ejemplo Un teléfono IP Tú colocas Un switch Que tenga POE ¿Ya? El switch Tiene que tener Esa característica Que se llama POE ¿Ya? ¿Qué cosa es POE? ¿Ya? Power over Ethernet ¿Ya? Entonces Tú quieres hacer Un proyecto Digamos De lo que sea Telefonía IP ¿No? Para ¿No? Para todo el edificio Para no estar gastando En la leche Para no hacer Otra central Telefónica Aunque de eso Se trata también Pues el cableado Estructurado ¿No? Que se deja Algunas diapositivas ¿No? Que todos los servicios Tienen que estar Integrados Así como La fibra Óptica Y el simple Play ¿No? Este Telefonía ¿Qué más? Este Internet Y televisión Portable ¿Ya? ¿No? Eso pues Eso tienes que hacer Entonces ¿Pero qué significa? Pues Entonces Con tus mismas Calonetas De hostelería Todo tiene que estar ¿Ya? Integrado Todo lo que es Telefonía Pero sin embargo Entonces Tú agarras Un teléfono IP Entonces Lo conectas A un switch Que tenga POE Lo conectas A un switch Que tenga POE Y listo Se acabó Lo puedes utilizar ¿Ya? Pero sin embargo Entonces Hay switches Bajo esa tecnología Este Hay alimentación ¿No? Entonces En Ethernet Con el cable En el cable de cobre También te puede alimentar Tu teléfono De que es cobre Entonces ¿No? También tiene electricidad Cosa que no sucede Con la fibra óptica Porque es vidrio Solamente Transmite Luz ¿Ya? Solamente Transmite luz A esa fibra También Es carísima ¿No? Es caro Uno va a salir A una tienda Y vas a decir Oye Este Un metrito Pues A mi barbón Mi barbón De edificio Este Mide No sé 2 por 15 metros 2.5 45 metros De fibra óptica Tú no puedes hacer eso ¿No? Ya tú no puedes hacer eso ¿Ya? ¿Ya? Entonces Un rollo Pues cada rollo Pues pesa Terriblemente ¿No? No recuerdo el peso No recuerdo el peso de cada rollo De fibra óptica Pero allá Este En Deltron En Lima Es uno de los proveedores De fibra óptica Entonces ¿Qué sucede? Que aparte de que tú Este Cobras la fibra óptica Aparte de que Te compras Tienes que pagar Por el rollo De fibra óptica Este También tienes que pagar Los servicios de carga Y descarga ¿No? La grúa Tienes que pagar Una grúa Para que Lo coloquen A tu A tu Este A tu camión ¿Pero dónde lo vas a llevar? ¿Ya? Y eso es delicado Como les digo ¿No? Ahí la grúa También tiene que ser Peconeca Tiene que tener Porque si lo suelta Así no va ¿No? Te imaginas que Que lo deje caer Un metro Y se va a pisar Se vamos a lograr Toda la fibra óptica Entonces Por el riesgo También de que Ocurran esas cosas Los transportistas Se cobran un poquito caro ¿No? Ahora llevarlo Puedes transportarlo Desde Lima Hasta Puro ¿No? Entonces Hay servicios Especializados ¿No? Ya Hay empresas Como los arreglos Se han especializado En hacer Eso ¿No? Entonces Si tú quieres Colocar teléfonos IP Con fibra óptica Normal Para la transmisión De datos Pero para que funcione El teléfono Necesita un montaje Entonces al costadito Entonces al costadito Tienes que El proyecto También tiene que Incluir eso ¿No? Tiene que incluir eso O sea Una Una Este Con enchufes ¿No? Una toma eléctrica Para Es para Para el teléfono La cámara IP También ¿No? Ya Hay wireless ¿No? Incluso ¿No? Pero necesita Perdón Enchufar ¿No? ¿Listo? Entonces Tipos de fibra óptica Monomodo Tenemos OS1 Atenuación 0.5 Decibelios Por kilómetro ¿No? Ya 1350 nanómetros Dice ¿No? El tipo OS2 La atenuación Es 0.12 Decibelios Por kilómetro Entonces Esto es monomodo ¿No? Entonces Es 8.3 A 10 Micrones Dice ¿No? Micras ¿No? Es el núcleo Entonces Revestimiento De vidrio De 125 micrómetros Entonces Este otro Sigue siendo Revestimiento ¿No? Sigue siendo Vidrio ¿No? Ese de aquí ¿No? El revestimiento Todavía sigue siendo Vidrio Pero de otra Densidad ¿Ya? Pues eso ¿Para qué? Para este Garantizar La La reflexión ¿No? La reflexión Del diablo Láser Y encima De eso Tenemos Un revestimiento Polimérico Diámetro Diámetro Campo Modal Dice Dispensión Coeficiente De atenuación ¿No? Bueno Eso sí existe ¿No? La atenuación ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver A ver A ver Pues los errores Los errores más comunes Por ejemplo En eso Sería Microcurbaturas ¿No? Que comiencen a haber Microcurbaturas Eso es principalmente Es la suciedad Dice ¿No? Justamente estaba viendo Unos documentales ayer La suciedad Entonces Por ejemplo Por ejemplo ¿No? ¿Qué sucede aquí? Miren Miren No quiere esto ¿Dónde será esto? Acá Voy No quieren repararse Los hermanitos Mira Esto todavía tiene Como un sitio ¿No? Todavía tiene Una Un recubrimiento ¿No? Entonces Bonito Hay que sacarlo ¿No? Para este La fila ¿No? Este todavía está Estos Témitos de colores Todavía tienen La óptica ¿No? ¿Ya? Entonces ¿Qué sucede? Por ejemplo ¿No? Entonces Ya les he dicho ¿No? Pues el hecho mismo De colocar a la cortadora Si tú no colocas No mucha La fuerza No colocas en la cortadora Con mucha fuerza Se va a pinzar ¿Ya? Entonces esto por ejemplo Hay que pelar todavía ¿No? Con un cortadorcito De un pelador de cables De clarito ¿Ya? Para que aparezca la fibra ¿Ya? Entonces aquí Por ejemplo ¿No? Ahí Entonces Y esto está grasosito Tiene cierta grasa ¿Ya? Eso es cable Y eso hay que limpiar Y eso hay que limpiar También pues ¿No? Entonces un papel Tissú especial Cada pañito Te cuesta Cuatro dólares Y solo lo puedes Utilizar una vez Entonces Dije yo me voy a ahorrar Papel higiénico Papel higiénico Hay papeles higiénicos Especiales ¿Ya? Que pueden Este Este Servir ¿No? De reemplazo A esas A esos paños Pues ¿No? Especializados Para fibra ¿No? Porque cuatro dólares Por pañito Y solo lo puedes Utilizar obviamente Una vez ¿No? Porque si no Este va a ser Un pelito Estable ¿No? Ya entonces Felizmente hay Este Algunos botel higiénicos Que Humedecidos Así que no Desprenden Nada De Nada De De esas Este De esas Este ¿No? De pelitos Así Si sea ¿No? ¿Ya? Así Así entonces ¿No? Entonces La limpieza También es importante ¿No? Si tú lo dejas Al imperio Así Ya tienes que cortar 30 centibeles De pelitos ¿No? ¿No? Interesó Índice de refracción 1310 nanómetros 1350 nanómetros Longitud Onda corta Del cable Bueno Menos de 1300 ¿No? Ya Vamos para Ya Las fibras Multimodo Varios recorridos El revestimiento Es más Bueno aquí No hay núcleo Y es más grande ¿No? De 50 62.5 micrones El revestimiento De El vidro Sigue 100 125 micras ¿Ya? La novedad Aquí es que Solamente Puede O mejor dicho Puede haber Varias señales Al mismo tiempo Eso ¿No? Eso también Eso también Genera un fenómeno Que se llama Dispersión De la señal ¿No? Ya En un momento Las lucesitas La luz Será La distribución ¿Certá? Pues va a haber Dispersión Va a haber Dispersión De la señal Ya va a haber Dispersión De la señal Entonces A ver ¿Qué más? Pero sin embargo Hay una ventaja Porque lo que es Cobre Lo que es cobre Solamente No es El protocolo Fácil Tender Solamente Te puede Este Puedes mandar Una señal Al mismo tiempo Si dos computadoras Quieren Quieren esto Quieren Este Al mismo tiempo Comunicarse Entonces Este Ahí vamos a tener El problema De Este Conición ¿Ya? En cambio Aquí Podemos Mandar Varias señales Al mismo tiempo Bueno Entonces He estado Viendo Varios Documentales Etcétera Y hay Un montón De empresas México España Estados Unidos Que ya se están Especializando En colocar Profila óptica ¿No? Profila óptica En el último En los edificios ¿No? Y un Y como les digo Sorprendente ¿No? Que hay un pelito Sacas un splitter ¿No? Y se puede Transportar Varios Haces De luz A la vez Los cuales No llegan Al mismo Tiempo ¿No? Diámetro Interno Entre 50 Y 62 Micras ¿No? Distancias Cortas 2 Kilómetros ¿No? Porque muchos Hablan Dependiendo De la Fabricación Porque Hay documentos De que ¿No? A partir De Hasta 500 metros Dice ¿No? Fibra 62.25 Este Micras O Conta Hasta Gigabit ¿No? Internet A veces La UOM1 ¿No? ¿Qué vas a Utilizarte ¿No? Ese es Un gigabit Entonces Pero Inge Mejor Utilizo Este 6A El 6A Solamente 55 metros Máximo 55 metros Ojo ¿Ya? El cobre Tiene Su Potencia Incluso Hay Categoría 7 ¿Ya? El cable De cobre Categoría 7 ¿No? Recuerdo La Marca De este Cable Es el Primero Fabricante Entonces Cuando Quieres Hacer Un Estudiente Tienes Que Indagarte ¿No? No se Trata De Cazarte Con Un Con Un Con Un Pues Si No Este Vas A Hacer No Hacer Con La 6A Ya Lo último De la Tecnología 6A ¿No? Cuando Bueno Bueno Por las Pocas Instancias Puedes Hacer Oficinas ¿Si? En Data Center Pues Principalmente ¿No? Entonces 20 metros Por ejemplo El cable 7 Es Que Permite Hacer 20 Giles De Transmisión ¿Verdad? Cable 7 Tienes Contra La Tienes La Giles De Un Segundo La Va Va Terminar Nada Se Nos Va D Tienes Hacer que tenemos que hacer informes OM1 fibra 62.5 a 125 soporta hasta gigabit y un gigabit la fibra 50 y 125 es el núcleo y es el descubrimiento un gigabit la fibra la OM3 no me equivoco justamente dependiendo de la pureza del video es fibra óptica algunos pueden seguir algunos cursos es fibra óptica el ancho de banda es indeterminado y justamente también yo vi eso cuando vi los errores en la OT de que los switches estaban en 40 gigas y la fibra estaba en 20 la fibra estaba en 20 y la y la esto y los transcedores estaban en 10 gigabits ¿no? era pues un zancochado ¿no? dije a ver en todo caso a ver la fibra pues lo cambiaría a 40 gigabits o sea a veces mucha gente te dice no es fibra óptica compañero son este ¿qué te digo? el ancho es ilimitado depende del transcedor no y justamente me dijeron fibra entonces fibra de 20 es más que suficiente ¿no? incluso en los 90 había trontales de sólo 10 gigabits que atendían a toda Sudamérica a varios países para que te des cuenta ¿no? entonces colocarle pues este 40 gigabits no era bueno y encima que no era coherente el ancho de banda de la fibra estaba en 20 el switch en 40 el transcedor en 10 entonces ¿para qué cosa quieres hacer eso? estaba pésimo pues pésimo pésimo ¿ya? entonces averigüé y fibra óptica de 40 gigabits es carísima fibra óptica que se ponte 40 gigabits es carísima y tenían que mandarlo a fabricar a los Estados Unidos ya entonces era un despropósito pero completo pues ¿no? era una gastadera de plata por terribles ¿no? y encima los transcedores son caros como les había dicho ¿no? era solamente transcedores de 10 de 10 gigabits iba a gastar 80 mil dólares y si me meten en el floro este ingeniero este después podemos comprar transcedores ¿no? y te imaginas transcedores de 20 gigabits transcedores de 20 gigabits este de 20 gigabits